Avanzamos la chica del Pupi36, otra más De los temas que se bailan, se disfrutan mi gente Alejandra García, saludo Esta chica mi dolor de cabeza, porque me besa y me hace muy feliz Esta chica mi dolor de cabeza, y solo esa se ha dañado de mi Esta chica mi dolor de cabeza, porque me besa y me hace muy feliz Esta chica mi dolor de cabeza, y solo esa se ha dañado de mi A la chica de Pupi36 Esta chica mi dolor de cabeza, porque me besa y me hace muy feliz Esta chica mi dolor de cabeza, y solo esa se ha dañado de mi Esa chica mi dolor de cabeza, porque me besa Y me hace muy feliz Esa chica mi dolor de cabeza, y solo esa Y se ha dañado de mí A tu cara a tu cara, me parece de meter los carros Porque no me doy un pantalón y que Se queda tan amable porque pone el delicado Se ve la que no se me esconde A ti dice que a tu lado tengo la llamada Que no te celebra en esa mujer Y el perfume me rega queso porque me quedo mi dentro A la sica de popisas ¡A la gente del showyudo que le gusta la cumbia! ¡Que le gusta el sabor! Esa chica es mi dolor de cabeza porque me besa y me está muy feliz Esa chica es mi dolor de cabeza y solo esa se ha dueñado de mí Esa chica es mi dolor de cabeza porque me besa y me está muy feliz Esa chica es mi dolor de cabeza y solo esa se ha dueñado de mí Abajo de la entrada después de matar un caro porque no me dio cuenta de ni que Esa chica es mi dolor de cabeza porque me quedo sin responder A veces que estar al lado tengo lo que ponlo quiero para ser asesor en esas mujeres Esa chica es mi dolor de cabeza porque me quedo mirando A la chica de Pupiter 6 ¡Traia Cáceres! ¡Saludos! ¡Familia Cáceres! ¡Ánimo! ¡Claro! ¡Familia Cáceres! 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 ¡Familia Cácer